Señor presidente, señorías, he escuchado una pregunta que no es retórica sobre la utilidad de este trámite. Supongo que no es sorpresa para ustedes nuestro punto de vista. Ya lo conocen y, por lo tanto, no se lo voy a volver a repetir. La utilidad parlamentaria, la utilidad para el funcionamiento del Parlamento, para el rigor, para la seriedad, para el prestigio de nuestra propia actividad, supongo que utilidad está definida en ese término. Quien hizo la pregunta, lo planteó como una pregunta retórica, porque no se le ocurrió ni siquiera responderla, porque entiendo perfectamente cuál es la razón que le lleva a pensar esto. Pero este trámite que hemos seguido hoy pone de relieve que la utilidad es varia o variada. Cada uno lo utiliza para lo que quiere. Unos consideran que se trata de exigir, de reivindicar el cumplimiento de una resolución parlamentaria. El cumplimiento en el sentido de que exista una obligación por parte del Gobierno de cumplir, que existe una vinculación entre la resolución parlamentaria y la acción del Gobierno. Y eso no es cierto. Estoy hablando de la vinculación. Otra cosa es de la orientación política y del grado de compromiso que el Gobierno tenga con una orientación política de la Cámara, siempre y cuando, deberíamos añadir, que esa orientación política coincida, se aproxime al menos, al discurso político, al proyecto político que ha recibido la confianza de esta Cámara. La confianza en el sentido de la elección del presidente del Gobierno, que es la norma por la cual se elige al presidente del Gobierno en Asturias, guste más o guste menos. En ese caso, tendremos que saber si estamos hablando de una exigencia de vinculación. Y ya les digo que no, porque tendríamos también que cambiar el procedimiento, tendríamos que cambiar el sentido mismo del parlamentarismo en Asturias y pasar de un gobierno con separación de poderes respecto al Parlamento a un gobierno cameral, con el que, lógicamente, no vamos a estar de acuerdo. Ni nosotros, ni siquiera el sentido común, va a estar de acuerdo con ello. No insistan por ahí, porque están desvirtuando el funcionamiento del Parlamento y con nosotros no van a contar para eso, porque eso es un funcionamiento imposible. Hay otra aproximación y es sobre si existe un ámbito objetivo para valorar el cumplimiento o incumplimiento de una resolución. Y no existe. La decisión sobre el incumplimiento a veces puede ser notoria y objetiva, porque se trata de hágase una carretera y no se hace, pero el cumplimiento también puede ser imposible, porque hágase una carretera no se hace porque no hay presupuesto. Porque es una condición indispensable, inevitable, porque, claro, sin presupuesto no se hace una carretera por mucha voluntad política que se ponga y mucha concentración ante el hágase. Así no se hace. Otras son de verificación imposible, otras de imposible cumplimiento por cuestión de mera competencia o porque resulta que está en el ámbito de resolución de otras que no somos nosotros, ni nosotros ni el gobierno. Luego está la posibilidad de utilizar este trámite para hablar de otras cosas. Es verdad que Napoleón decía que cuando el enemigo se equivoca no lo entretengas, pero me llama la atención una cosa, ¿con qué tipo de gente hablan ustedes? Que se reúnen con alguien que está absolutamente abrumado porque cobra una prejubilación o porque cobra una subvención de la PAC. ¿Y por qué lo va a estar? ¿Por qué les trasladan a ustedes el sentimiento de culpabilidad y no el sentimiento de tener derecho a? Que también se tiene derecho a. Y son conquistas sociales dirigidas también por las organizaciones políticas que representan intereses políticos y representan intereses de todo tipo. Y se tiene derecho a porque se conquista. Y se tiene derecho a una ayuda, a una ayuda proveniente de la Unión Europea, porque el sistema de producción que estamos teniendo aquí necesita ayuda porque sin él, con sentimiento de culpabilidad o sin él, no se funciona o no se produce. Nosotros que tenemos muchísima experiencia de reuniones de noche en la espina y fuera de la espina, hemos encontrado de todo. Y gente normal. Gente que sabe lo que cuesta pelear las cosas, sabe lo que cuesta tener derecho a ellas, sabe lo que... Y no tiene sentido de culpabilidad, sino tiene sentido de responsabilidad y de reivindicación. Cambien ustedes también de interlocutores a veces porque se están metiendo en un mundo tan endogámico que no ven más allá de sus narices. Y eso no es mucha distancia ni mucha perspectiva. Hay más mundo, hay más opiniones, hay que reconocer que, como dijo el poeta, lo contrario de lo que pienso es posible. Y a veces es tan contundente que se nos aparece de una manera inevitable. Todos vamos a aprovechar este trámite para hablar de lo que queramos y de lo que nos apetezca. Nosotros estamos encantados con él. Y hoy ha derivado en una conversación de esta naturaleza. La siguiente vez ya veremos. Seguramente todos estaremos un poco más preparados y hablaremos inevitablemente de la inutilidad del Gobierno candidato. Gracias, señor Lastra.